Bueno, y ahora le damos la bienvenida a los profesionales de la Universidad de Mendoza, los kinesiólogos, la licenciada Alicia Machado. Alicia, bienvenida. Hola, buenos días, Vanina. Y licenciado Martín Ceruti. Martín, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Bueno, y hoy los vamos a estar consultando sobre rehabilitación de la cirugía de ligamento cruzado anterior. ¿Qué es esto? ¿Cómo es, Martín? Hoy por hoy, en la actualidad, no solamente en lo que es el deporte, es una patología muy común de la rodilla. El ligamento cruzado anterior es un ligamento que está dentro de la rodilla, uno de los más importantes, de esos que nos brindan la estabilidad. Nada más y nada menos, ¿no? Sí, una función muy importante para la biomecánica nuestra. Vemos en nuestros consultorios que es una patología muy común. Mucha gente, no solamente que hace deporte, sino que trabaja, ama de casa, tiene este tipo de lesiones. Entonces, es muy común hoy que asistan a nuestros consultorios por este tipo de cirugías. Bien. Y después, entonces, de la cirugía, allí interviene el kinesiólogo para la rehabilitación, que me parece que debe ser básico, ¿no? Y imagínate que es una rehabilitación que no menos de 6 meses y no más de 10 meses aproximadamente, lleva el tiempo de recuperación. Todo va dependiendo de la adaptación del paciente a la progresión de ejercicios. ¿Con qué frecuencia semanal? Y nosotros el primer mes lo hacemos todos los días, hasta los 3 meses, y después vamos coordinando con el paciente y llegando a un acuerdo, porque nos vamos a ver casi hasta los 7, 8 meses de recuperación, pero no menos de 3 veces por semana. Bien. Los primeros 3 meses consideramos que son fundamentales para darle a él una mejor adaptación, ayudarlo a que reeduque su marcha, que gane masa muscular, que gane estabilidad, que tenga los principios fundamentales para poder desarrollar al menos la actividad de la vida diaria. Claro. Recién a partir de los 4 meses, 5 meses, retorna a una actividad liviana. 4 meses vuelven a trotar, imagínate. Claro, es como reaprender todo, ¿no? Y hoy, esto me pone muy contento saber que hoy por hoy en Río Cuarto los traumatólogos, que son los que hacen las cirugías, siguen avanzando constantemente con lo que es las cirugías. Los pacientes andan con muletas o con férulas después de la cirugía, entonces se altera mucho lo que es el sistema propiosetivo del paciente, entonces después tenés que ayudarlo a reeducar desde la masa muscular, desde la biomecánica de la rodilla, biomecánica de la marcha. Que se dejan las muletas o se sacan las férulas, claro, es como que queda eso allí en defenso, ¿no? Y hay que fortalecer y... Mirá, nosotros siempre decimos que el músculo es como una de las estructuras del cuerpo de los más inteligentes que tenemos. Ajá. Porque vos le das una orden, le ejecutás un movimiento y él lo repite, lo hace y eso ayuda a ganar masa muscular. Bien. Pero también es el más vago, imaginate que vos tenés dos semanas a un paciente sin pisar o con una férula o inmovilizado, el músculo entra en un estado de reposo, de relajación que después cuesta volverlo a activar. Claro, quiere seguir en esa inercia de reposo. Y sí, le quiere estar tranquilo y después vos tenés que reeducar ese músculo que vuelva a tomar la actividad, que vuelva a ganar fuerza, que vuelva a estabilizarse y bueno, y eso lleva aproximadamente tres meses para darle una estabilidad relativa y básica para que un paciente haga las actividades de vida diaria al menos, luego de estas cirugías que son muy importantes en lo que sería el postoperatorio. Claro, yo creo que es impensable tener una cirugía y no hacer rehabilitación con el kinesiólogo, ¿no? Son muy pocos los casos. Claro. Son muy pocos los casos que no lo hacen. Si no lo hacen es por una cuestión de ganas o por una cuestión de posibilidades. Hoy creo que todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, incluso hasta en los centros de atención públicos, pero sería muy complicado no hacerlo porque tenés un índice de reelección muy alto. Claro, claro. Personas que no hacen ejercicios de rehabilitación de 10 personas que se operan, 9,5 se tienen que volver a operar porque se lesionan. Complicado. Y tenemos un 95%. Claro. Alicia Machado, esta carrera de kinesiología se estudia en la Universidad de Mendoza. Aquí, en Río Cuarto. Sí, la carrera de kinesiología en nuestra ciudad se estudia en la Universidad de Mendoza, que a partir del año 2012 se radicó en nuestra ciudad. Y el año pasado tuvimos como egresados la primer cohorte de licenciados en kinesiología. La carrera costa de 4 años, los alumnos concurren a la institución a hacer su parte teórica y después tienen prácticas los dos últimos años de las carreras en diferentes instituciones de nuestra ciudad. Que es muy importante eso, ¿no? Que es muy importante la parte práctica, por supuesto. Porque debe servir para la inserción laboral y para que el estudiante vaya ganando práctica, ¿no? Sobre todo para que el estudiante gane la práctica con el paciente, porque nosotros tenemos nuestra teoría que está toda fundamentada, obviamente, en todo el conocimiento científico. Pero si no trabajamos sobre la parte práctica, que nuestra carrera es muy práctica, es eminentemente práctica, necesitamos, obviamente, trabajar con el paciente. Y es la primera inserción también desde lo laboral para los alumnos, ¿sí? Bien. Y en el caso de Martín sos egresado también de aquí, ¿no? Sí. El licenciado Martín Zaharuti es egresado de la universidad y a su vez es docente. Hoy es docente, lo contamos como docente. Bien, eso habla, ¿no? De lo bueno, de lo positivo que es esto de las prácticas profesionales. Sí. ¿Y están organizando también una jornada? Porque siempre tienen esta extensión a la comunidad, ¿no? No sé, el 14 de octubre, el próximo 14 de octubre, hay una jornada de actualización en kinesiología. Invitamos a los colegas, por supuesto. Se va a tocar el tema del ligamento cruzado de la rodilla. Y, bueno, va a ser una jornada de actualización, por sobre todo. Bien, ¿cómo tienen que ser los profesionales que quieren participar, Alicia? Anotarse a través de la institución, anotarse para las jornadas, que es el día 14 durante todo el día. Bien. Bueno, y ya estamos en octubre. Hoy es el primer día de octubre. Y ya los chicos que están terminando el secundario empiezan a pensar, ¿no? ¿Qué voy a seguir estudiando? Esta es una buena opción. Kinesiología en la Universidad de Mendoza, acá en el cuarto. Exactamente. Para todos aquellos que quieran ejercer esta profesión, la institución abre sus puertas, hace las jornadas de puertas abiertas para los chicos estudiantes del último año de la secundaria, para que conozcan la carrera. Y también se invita a los diferentes establecimientos educativos del interior, de la zona, porque muchas veces no es lo mismo venirse de 100 kilómetros o 50 kilómetros o cerca, que ir un poco más lejos, ¿no? Bien. ¿Esta jornada de puertas abiertas cuándo van a ser, Alicia? El próximo 14 de octubre, en la institución, en la calle Belgrano y Poli Turigoyen. Bien. Allí, sede de la Universidad de Mendoza, Andrés IV. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Alicia Machado. Bueno, muchísimas gracias a vos. Licenciado Martín Ceruti. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bienvenidos al programa, la gente de la Universidad de Mendoza. Bárbaro, gracias. Gracias.